En el día de ayer, si ustedes más o menos ven las redes y todo eso, el PelaTruc entrevistó a un cabeza de termo, pero un cabeza de termo definitivo. Miraki ha entrevistado al pelado a termos zarpados, pero era tan pero tan termo que dejó como personas ilustres a nuestros políticos que están en la Cámara de Diputados de la Nación. O el nido de ratas como le dicen algunos. Vamos a ver por qué es el termo definitivo este muchacho. Después fui y lo voté porque ellos pusieron el fútbol para todo, ¿entendés? Y yo me acordaba de eso, de la Neu que me regalaron. Y yo pienso en eso. Yo investigué, mirá el dato que te había tirado, Pela, con todo respeto. Yo investigué, allá en zona sur figura como zona roja y mi calle figura como que está faltada, hermano. ¿Y qué pasa? Que le meten, ¿entendés? El termo definitivo totalmente. Igualmente yo les digo a ustedes que este es el pensamiento de gran parte de la gente que vota. Literalmente es esto, un poco más, un poco menos. Vota por la notebook del gobierno, que de pedo abre un Word y que se la roban absolutamente toda la plata de esas notebook pedorras que cuestan un montón encima y son una cagada. También por el fútbol para todos y se ve que no conoce fútbol libre este muchacho, ya que el capitalismo dejó en la lona al gobierno con eso y todos los pobres miran de fútbol libre. Yo miro el fútbol libre, por ejemplo, ¿no? No voy a andar pagando, encima suena un desastre el fútbol argentino. Pero bueno, parece todo recontra armado, pero recontra natural todo. Hay muchos muñecos así. Y les digo que muchos de estos podrían votar a Milay también, ¿eh? Aparentemente no es el caso, vamos a ver después. Pero también decía que iba a votar según lo que le decía el padre y todo eso. Mucha falopa, mucho peronismo. Aunque el día de hoy volvió a aparecer al programa del Pelatrebuc y dijo que iba a repensar el voto, pero ya lo quieren convertir en gnocchi, mirá. De verdad, no voy a decir quién es porque si no voy a decir que yo le estoy haciendo campaña, ni siquiera me pidió. Pero uno de los cuatro candidatos a presidente, si vos me autorizas yo le voy a pasar tu teléfono. De los presidentes que pueden llegar a ser la República Argentina, uno tiene una chance siquiera así de laburo para mí. Y que, 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 si eso es una gran noticia. Pelé, me vas a hacer yo de acá nomás, no sea malo, pero sí, en serio me está diciendo. Y no te puedo mostrar el celular porque son charlas privadas. Además vos capaz que lo mandás al frente o la mandás al frente y no quiero, no me gustaría. A ver, le ofrecieron trabajo. Javier Milay está en otra en Chile. Además ni vos, la masa no sé si le daría trabajo porque le pegó al peronismo, a la inflación, todo eso, ¿no? Un poco que está todo para atrás con el peronismo ahora. Está repensando el voto. Complicado ahí. Estamos entre el siniestro y la borracha. Probablemente sea el siniestro porque él maneja la ciudad de Buenos Aires y puede darle tongos o por ahí un trabajo tal vez genuino, no sé. El que maneja cargos acá es el siniestro. El que más maneja es el siniestro. Así que es ese para mí. La semana que viene dice que le gusta el plan integral más o menos. Y seguramente va a ser onda así. O vamos a ver al siniestro con una fotito con este chabón a ver si puede agarronear un par de votos, ¿no? Es para mí esa. Lo que no faltaba, gente. Esperemos que no esté cerca de votar al siniestro porque parecía que iba a votar a Milay, más que nada. Con las cosas que decía. El Pela se largó a llorar también porque le hicieron un regalito, mirá. No me metí algo. Sos un campeón. Te lo juro. Me vas a llorar, la puta va. No es la mejor de la mejor, pero es lo que vale la palabra. Es la mejor de todas. Y ojalá que el que venga... Es la mejor de todas, gracias. Es la camiseta de mi club, estudiante de La Plata. Es la mejor de todas. El que venga, ojalá que tenga esa palabra, mamá. Es tan lindo como si me lo hubiese dado Bilardo. O sube el día. Gracias, Verdo. Sin gusto, mamá. Gracias, Verdo. Gracias a vos. Gracias, Verdo. Qué campeón este, pibe. Pará, Pelado, para un poco. Bilardo tiró al chabón. El Pela es medio actor, es bastante actor. No sé si se largó a llorar de verdad o es actuado. Los periodistas suelen ser muy buenos actores. Ya lo vimos con Viviana Canosa que te larga las lágrimas como si fuese nada, ¿no? Todas son iguales. No lo sé. Esperemos que no sea el caso con el Pelado. Pero ahora todos los candidatos se acuerdan de los pobres y toda la joda. Pero qué justo. Todos generaron esto y el Pelado es la víctima de esta gente, ¿no? Que está viviendo la miseria total. Y lo mismo que tienen la receta del éxito ahora mismo. El radicalismo es partido desde épocas de los dinosaurios, más o menos. Ahí, más o menos ahí, 1800 y pico. Así que así estamos con los opositores también, ¿eh? El peronismo es culpable de muchas cosas, pero los radicales son culpables de otras también, ¿eh? Todo joda. Todo parte de la decadencia.